¡Suscríbete al canal! ¿Cómo ese mismo avión queda vacío por dentro para que, bueno, todo lo que está adentro sea eliminado y pongas todo adentro lo nuevo? Pues enchúlame la nave sería. Claro. Exactamente. Ponme el carro. Exactamente. Enchúlame la máquina. Hay ocho personas por turno abocadas a una tarea que lleva ocho semanas. Para que este avión esté todo nuevo en su interior, estuvo ocho semanas en un hangar. Esa es la cabina de la clase ejecutiva, en donde se cambiaron todos los asientos con todas las comodidades que estos nuevos asientos llevan en su interior. Se cambió también todo lo que es la iluminaria de estos aviones. ¿La iluminaria? Sí. Las iluminarias no van más los modos de iluminación con tubos florecentes solamente. Se ilumina con unos LEDs que van cambiando. De colores. El color, exactamente. Parece un boliche a la hora de dormir. Es muy interesante ese sistema, ¿eh? Van cambiando y esto es expresamente diseñado para que el placer dure durante todo tu viaje. Para poder dormir, para poder... Claro, tenés un color cuando embarcas de iluminación, otro color cuando el avión está en la carrera de despegue. O previo al despegue, un color de ambientación previo a dormir, otro para cuando comés. También se conoció la noticia de que otra empresa de la República Argentina, en este caso LAN, del holding chileno y brasilero, tuvo también una buena noticia porque incorporó este Airbus 320, que estamos viendo en pantalla. Pasó entonces la flota de cabotaje de ahora de LAN Argentina, de 12 aviones a 13 Airbus 320, que se incorpora así una nueva aeronave para incrementar las frecuencias de LAN Argentina en el país, para incrementar tal vez destinos y también para incorporar mayor cantidad de pasajeros.